muy muy buenas gente que tal cómo va todo espero que estéis bien que la vida os trate correctamente y sobre todo como os merecéis estamos en un nuevo vídeo de fortnite salvar el mundo y hoy os vengo a enseñar el método de hacer cuatro arlas en afk con unas misiones de poder alto también estas misiones las podéis llevar a vuestro propio poder porque evidentemente nosotros lo probamos en el poder máximo para el resultado pero bueno teniendo las trampas con los perks indicados como vimos en el vídeo de recuperar los datos se puede llevar igual ya sabéis que de comandante y de will hay que llevar un kyle base y de secundario un nox se puede llevar de principal cualquiera de estos dos pero pero es lo más importante tener estos dos héroes luego a partir de ahí podéis ir rotando un poquito para sobre todo no hacer daño con la base y hacer esta misión entonces ahora ahora enseñar el proceso de construcción de acuerdo y de trampeo de las bases también quería recordaros que podéis poner el código si en doble h en la tienda tanto en battle royal como en salvar el mundo evidentemente y aquí las llamas que vayáis pillando tanto de 50 como de 1000 estaréis apoyando el canal así que sobre todo muchísimas gracias a todos los que lo ponéis y vais apoyando a todos los que nos vemos en el próximo vídeo gracias chicos y Just feel like maybe I could lose them with you Sinking in and I guess I kinda like that For the first time you really got my back Got your habits, got them too Just feel like maybe I could lose them with you Lose them with you, lose them with you Just feel like maybe I could lose them with Lose them with you Lose them with you Lose them with you I'm not the same I'm not the same I'm not the same Lose them with you 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 Va terciando la misión, un campo de ralentización para poder reparar una pared si va cayendo, poder salir y poner un saltador si no tiene las vidas útiles a tope y también por supuesto el estandarte, si veis que va flaqueando un lado de más se puede poner el estandarte y aumentaría bastante más la vida de la construcción como estáis viendo ahí. Estos son dos factores importantes si se nos empieza a caer un poquillo la misión, así podríamos solucionarla la verdad. Y otro detalle a tener en cuenta que seguramente os venga bien sería el tema de ventaja de equipo, en vez de poneros sobrecarga de trampas que añadiría daño a las trampas, os podéis poner reciclaje si la tenéis, como habéis visto va recolectando material y material según estamos en la misión y a disfrutarla. Y como veis se está terminando ya la misión, no hemos hecho absolutamente nada más que trampear y construir, es lo único que va a repercutir los puntos de combate, no vamos a disparar a no ser que nos bajemos ahora y empezamos a disparar para que salga el mini jefe, que a veces de esa forma si no la tardamos mucho encontraremos más puntos en la misión y podremos salir con un poquito mejor de recompensa. Entonces como habéis visto lo importante sería llevar a Kyle o al Nox de principal, poner las bases si somos tres unidas mínimo y controlarlo un poquillo. Con un poco de suerte los Atlas están arriba y se podrá hacer fácil. Así que poco más chicos, espero que hayáis disfrutado, si es así dejar un fuertísimo like si os ha servido también y nos vemos en los siguientes. Chao, chao.